Buenos días, Egunón, buen día, bodía. Mi nombre es José Carlos y junto con María del Puerto Molina, Eduard Puig, Felipe Melero, Óscar Elizalde y Mar Serraima somos los investigadores de Escuela de Calor. Escuela de Calor es una empresa que busca soluciones técnicas a problemas generados por el calor. Y, en primer lugar, antes de comenzar, queremos darle las gracias a todos ustedes por asistir hoy aquí, miembros y miembras, que diría alguna exministra, a todos representantes del clúster de la construcción y de la prevención de riesgos laborales. Y les agradecemos que hayan venido aquí en pleno mes de julio a Madrid con el calor que está cayendo, pero podemos trabajar con cierto confort, sin ningún problema, porque estamos en una sala climatizada, porque tenemos agua y nuestro rendimiento, por lo tanto, puede ser óptimo. Pero esto no pasa para todo el mundo. No todos los trabajadores tienen la suerte que tenemos nosotros. Y es que hay trabajadores que están ahí fuera, trabajando a la intemperie, como podrán haber visto, que necesitan unas condiciones laborales mejores para que puedan seguir trabajando de forma óptima. Porque, si no, pueden trabajar con menor confort y su rendimiento puede bajar. Y esto puede repercutir tanto en la salud de nuestros trabajadores como en el rendimiento y la productividad. Por eso, nosotros, Escuela de Calor, pensamos en este problema y en esta necesidad de dar confort a los trabajadores que trabajan a la intemperie y que, como pueden ser los albañiles, los operarios de carretera, técnicos de limpieza, agricultores, pastores, e incluso que pueda tener otros usos, como puede ser el deportivo o el militar. Y dijimos, vamos a crear un producto que se llame Fresh Jelek. Es decir, un producto, una prenda que dé frescor a los trabajadores que tienen que estar sometidos al calor. Y esto es lo que pensamos, crear una prenda de ropa destinada a trabajadores, preferentemente chaleco. ¿Por qué preferentemente chaleco? Porque todos los operarios que trabajan en las vías públicas tienen que llevar obligatoriamente el chaleco. O sea, nosotros, si quisiéramos estar en la calle haciendo otra actividad e hiciera mucho calor, nos podríamos quedar casi desnudos. Pero el trabajador siempre tiene que llevar el chaleco. Y entonces, por eso, pensamos en que utilicemos la obligatoriedad del chaleco para hacerle, además, el confort y hacer un chaleco autorrefrigerante. Y ahora, Felipe, les va a decir el contraste que hicimos de esta necesidad. Bueno, dentro de este proceso de innovación, como nadie es más que nadie y nadie menos que nadie, todos los integrantes de la empresa hemos bajado a la calle a preguntar a los usuarios, que gracias a la temperatura, desafortunadamente, están en cualquier sitio, están ahí arreglando la calle aquí al lado. Bajamos con cierta precaución, porque igual se piensa que vamos a reírnos de ellos y les preguntamos si tienen calor. Es obvio que estaban sudando, con el casco, con el peto, con pantalones, y nosotros pues fresquitos y con una carpetita, bueno, por los típicos estudiantes que vienen aquí a reírse de nosotros. Y bueno, les preguntamos, después de esta cierta risa, vamos a decirlo, les preguntamos a ver las necesidades que tienen. Es obvio que necesitan un chaleco que les pueda hacer más fácil el trabajo, especialmente en horarios, pues, a la hora de comer o, bueno, durante la tarde. Entonces, pues, les preguntamos, pues, cómo se sentirían más cómodos si fuera un chaleco, si fuera un pantalón. Nos dijeron que chaleco mejor, pantalón al final, pues, yo qué sé, pueden ir pantalones cortos también. Y básicamente fue, pues, bajar a la calle y preguntar. Y de ahí, pues, sacamos, pues, un poco más de innovación, ¿no?, para nuestro producto. Y ahora, pues, un compañero, Marc, les va a detallar el principio de funcionamiento del chaleco en cuestión. Bien, pues, el principio de funcionamiento del chaleco, hemos intentado esquematizarlo igual que las bombas de calor, que es un producto que funciona principalmente, se divide en dos zonas, la zona caliente y la zona fría. La zona caliente es el compresor que, mediante energía mecánica, comprime el aire. Y la zona fría es un serpentín donde, gracias a una expansión brusca del fluido, enfría las superficies exteriores del serpentín. Al haber una expansión brusca, se absorbe el calor ambiental y las paredes del serpentín se enfrían. Entonces, estas paredes son las que nosotros queremos aplicar a la cara interior del chaleco para poder refrigerarlo. Para evitar el calor en el chaleco, lo que haríamos principalmente es externalizar la zona caliente mediante un compresor externo que cargaríamos el aire comprimido con una manguera a los minidepósitos del chaleco y, para expandirlo, tendríamos una válvula reguladora donde el operario podría ajustar la temperatura, la velocidad a la que el gas se descomprime y sale del chaleco y enfría la cara interior de la prenda en cuestión. Y ahora mi compañera se explicará la competencia que hemos estado buscando, haciendo la recerca de competencias. En principio, antes de empezar con el diseño y viendo si había en el mercado alguien que nos pudiera hacer la competencia, nos fuimos a buscar y encontramos dos tipos de productos similares. Uno de ellos era refrescante, que es el que ves allí, que tiene pequeños receptáculos llenos de agua y lo que hay que hacer es meterlo en el congelador. Te lo pones, está fresquito, pero claro, cuando pasa el rato, pues se descongela y vuelvas a tener calor y, además, no vas a tener un congelador justo al lado de obra para ir reponiendo. Y el segundo es un refrescante de gel que se moja, libera frescor, pero es de un solo uso, con lo cual sería muy caro. Entonces, veíamos que no teníamos competencia en el mercado. Bueno, y aunque vamos mal de tiempo, es fundamental ver el prototipo con todas sus prestaciones. Aquí tenemos el prototipo. Aquí tenemos... Bueno, nuestro producto. ¡Bien! ¡Bien! Muy buenas a todos. Somos el grupo 1 del equipo 10. Y lo que vamos a presentaros es un dispositivo que es capaz de prevenir ciertos elementos de riesgo en niños menores de un año, concretamente la prevención de lo que son las apneas del sueño. Vamos primero a dar la justificación del negocio, una justificación técnica, una justificación humana del por qué hemos elegido esto. Bueno, según el Instituto Nacional de Salud, 3,86% de los niños mueren al año por esta causa, concretamente 60% en el 2010. Además, en torno al 40% de los encostados que hicimos, pues les preocupa precisamente este problema. Y aparte de que el porcentaje sea el 3,86%, el 10% de los bebés son de un grupo que se conoce como grupo de riesgo, que luego veremos cuáles son los elementos del grupo de riesgo y que son susceptibles de que puedan tener un problema de estas características. Además, hemos mirado afuera un estudio científico serio hecho por una universidad en Chile, que tenemos ahí abajo. Os lo podéis descargar de ahí y podéis ver todos estos datos y contrastarlos. Y hemos visto que también fuera de España existen los mismos datos. Los factores de riesgo son estos. Tengo cinco minutos, así que no voy a pasar a comentar ninguno de ellos. Pero que sepáis que cualquiera de ellos va a hacer que el 10% al final de los bebés sean susceptibles de que tengan un problema de estas características. Una amnea simplemente es una falta de respiración. Los niños son tan pequeñitos que a veces no son ni siquiera capaces de despertarse. El estudio del arte es el siguiente. No existe nada que te puedas llevar a casa y que sea eficaz. Y que además no de por saco a los padres, porque te pasas todo el rato mirando un monitor con mogollón de métricas que al final, ¡buah!, te vuelves loco. Bueno, las madres sí, los padres vemos la tele. Esto lo dice la Asociación de Pediatría de España, no lo digo yo. Además, fuimos a ver a una doctora en la Fundación Gémenes Díaz, que es el segundo centro mejor de Madrid de neonatología, y nos ha comentado esta serie de cosas. No existe ningún dispositivo, no existe ninguno sin cable, no te lo puedes llevar a casa, y además que sería solamente eficaz durante el primer año. Con lo cual, estas son las premisas que queremos hacer y además sumarle al disminuir la ansiedad de los padres. Así que nos hemos inventado esto. Es una especie de calcetín y el modelo y el diseño viene por todas estas cosas que nos comentó precisamente esta doctora. Es decir, la mejor forma de medir un problema de apnea, un problema de muerte súbita, es mediante la saturación de oxígeno. Se hace por infrarrojos y es muy sensible a las variaciones de la temperatura de la piel. Por eso mismo es un calcetín. Es calor calentito, además es fijo, está en una parte que es susceptible de que tenga una buena medición en el piel de los chavales. Al final hemos conseguido que nuestro superingeniero nos dé una autonomía de 12 horas para dos baterías. Ahí está. Ahí está. Estos son los sensores infrarrojos. Aquí está la batería y aquí sería el emisor. Ah, efectivamente. Y luego sería la otra parte que es el dispositivo paterno que tiene que tener las siguientes características para que sea eficaz. Y es que, por supuesto, el manual de recuperación del chaval esté en el dispositivo si no te vas a poder buscar el papelito cuando tengas un problema. Que la alerta sea sonora, que sea acústica, si es posible que haya un nombrecillo que le dé un palazo al padre para que se despierte, oye, que hay un problema ahí. Y que tenga un cargador de baterías incorporado para que siempre sea posible tener el sistema operativo al 100% del tiempo. Y creo que hemos... Bueno, faltan cuatro minutos. Más rápido no se puede hacer. Hola, buenos días. Soy Raquel Lurrutia, miembro de la empresa EasyJuice, de la que formamos parte Jorge Altarrabia, Javier Martínez de la Hidalga, Rebeca María Sola Echae, Manuel Uríos y yo mismo. Venimos a presentaros el producto que hemos desarrollado, que es Labeloff. Primero queremos hablaros un poco de quiénes somos, quiénes formamos parte de la empresa. Hacemos una descripción de un hueco que hemos encontrado en el mercado, que había un vacío. Os presentaremos el producto, os haremos una pequeña demostración y qué es lo que buscamos con él. ¿Quiénes somos? Como ya os he comentado, somos la empresa EasyJuice, que somos una pyme de base tecnológica innovadora, que lo que hacemos es identificar una necesidad de mercado. En mercado, en cualquiera, ya sea jardinería, farmacéutica, alimentación, buscamos un hueco y es el en el que nos centramos. Por eso, os voy a dejar con mi compañera Rebeca, que os va a contar el hueco que hemos encontrado en el mercado. Buenos días, mi nombre es Rebeca Solaecha, les voy a hablar de la necesidad que hemos encontrado en el mercado, específicamente, dentro del mercado farmacéutico. Nuestra empresa se dedica a hablar con nuestros clientes y hemos encontrado en el mundo farmacéutico, específicamente en las farmacias, se presenta una necesidad con la extracción de etiquetas de los medicamentos de la seguridad social. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que, ante todo, hay que prevenir los daños a la etiqueta, puesto que el licenciado en farmacia tiene luego que enviar todas esas etiquetas para poder recuperar los costes. En segundo lugar, plantear que es un proceso repetitivo, es decir, cómo funciona ahora. El farmacéutico coge el producto que va a vender y con un cúter debe perforar y cortar la etiqueta presente en los medicamentos. Es un proceso repetitivo que usa una herramienta cortante y que presenta dos tipos de riesgo. En primer lugar, un riesgo de seguridad laboral para el farmacéutico porque está usando una herramienta que es cortante y, en segundo lugar, un riesgo de seguridad para la integridad del contenido que se encuentra en las cajas, pues al perforar puede romper las pastillas o el contenido que se encuentre dentro de la caja. Entonces, en conclusión, un cúter con una caja de medicamentos en un proceso repetitivo nos genera dos riesgos. Uno, que el usuario necesite ayuda por algún corte o dos, que se comprometa la integridad del producto que se está vendiendo. Para disminuir estos riesgos hemos desarrollado un producto que les va a presentar mi compañero Manuel. Hola, buenos días. Soy Manuel Urias. Bueno, el producto es un utensilio muy sencillo fabricado íntegramente con material plástico reciclable por lo que tiene un peso muy reducido. Lo fabricamos en distintos colores y está compuesto por un mango muy cómodo que permite una utilización sin que el usuario se canse de él y de una pletina triangular cóncava sin bordes afilados que le previenen de posibles daños. Además, tiene una utilización versátil muy buena porque es independiente de la posición donde esté la etiqueta en la caja y del tamaño y del tamaño de la etiqueta y, muy importante, es un utensilio de alta durabilidad. A continuación, Jorge, les va a explicar las ventajas del producto. Para explicar lo que son las soluciones tenemos que ir a las necesidades que teníamos antes. Sobre todo, prevenir los daños de la etiqueta porque, al final, lo que es el proceso es bastante simple porque la herramienta tiene una punta elevada para ayudar a la inserción en el primer momento y, luego, tiene un desarrollo plano con lo cual vas a ras de lo que es el medicamento con lo cual no es complicado que puedas causar cualquier daño a lo que es el contenido. Lo que es el proceso repetitivo no se puede solucionar obviamente porque no es posible pero, bueno, se ha optimizado lo que es el proceso. La seguridad del usuario teniendo en cuenta que es plástico pues es complicado que te puedas cortar y, después, lo de los daños de la etiqueta que era lo de integridad lo de los daños de la etiqueta al final el procedimiento de la inserción inicial y luego el desarrollo hace que la punta elevada presione un poco lo que es el centro de la etiqueta para así ayudar a la extracción de la etiqueta por la línea de puntos. Para las ventajas que hacen esto es que es de fácil manejo el ahorro de tiempo es considerable porque es tan sencillo como un movimiento simple tiene como gran ventaja que es tiene un bajo coste de fabricación es muy barato puede incluso venir a cuenta de costes digo, de materiales reciclables y es seguro por lo que hemos contado antes. Entonces, como una demostración vale más que mil palabras pues mi compañero Javi pues pasa. Bueno, primero una vez explicado el producto vamos a ver una pequeña demostración del del funcionamiento si se vería pues no se ve problemas del directo Bueno, en las pruebas que hicimos ahí ya se veía el funcionamiento y cómo quedaba la etiqueta recortada y ya bueno para terminar una vez presentado el producto y hecha la demostración pues lo que buscamos es un socio que nos permita producir el producto y que desarrolle una línea de marketing y de distribución para poder introducir en el mercado y bueno una financiación puesto que es un primer prototipo ya hemos detectado varias líneas de mejora y pues bueno vamos a buscar financiación pública y privada para ver si podemos desarrollar esas líneas en un futuro próximo. Entonces nada muchas gracias a todos por la atención Buenos días a todos nuestra empresa es una empresa fabricante de maletas y bueno proponemos aquí a la dirección pues un proyecto que tenemos para mejorar nuestros productos en todo lo que sea posible bueno esta sería la foto del prototipo aunque lo hablaremos después de él primero hemos hecho un pequeño estudio sobre los problemas que tiene la gente pues con las maletas es algo que todos utilizamos y bueno hemos acudido nuestro equipo de investigación ha acudido a los lugares donde donde más se reúne gente con maletas a profesionales del sector que se dedican a la venta de maletas y demás entonces hemos observado un alto porcentaje de mejoras posibles muy frecuentes demandadas por parte de todos los usuarios pues una de ellas pues es que las maletas son ruidosas hacen mucho ruido cuando vas por la calle otra es que son difíciles de organizar a veces la ropa se arruga y bueno también es algo que tenemos que mejorar problemas de peso da la casualidad que los espacios disponibles para poner las maletas tanto en los aviones como en los trenes autobuses suelen estar siempre arriba y la maleta pues siempre suele pesar mucha gente tiene problemas para levantarla a veces tiene que pedir ayuda molesta a las personas que tiene al lado y otro problema una cosa que también nos ha comentado mucha gente es que las ruedas se rompen o sea al final en los aeropuertos les meten golpes y se acaban rompiendo entonces a partir de aquí pues hemos hemos decidido abordar las posibles mejoras y hemos diseñado un sistema modular que permite que permite hacer la maleta por partes es muy versátil porque se puede hacer digamos por bloques en la cama luego montarla luego a la hora de coger la maleta y subirla al avión pues te permite dividirla en bloques y subirla por partes lo cual mejorará mucho todo esto por otro lado hemos implantado un novedoso sistema de ruedas retráctiles que va a evitar muchas cosas aparte de proteger las ruedas pues cosas tan incómodas como llevar la maleta en el metro o en el tren y que se esté moviendo con los acelerones y demás pues quedará evitado las podremos recoger y sacar cuando queramos y bueno y por otro lado pues serán cajones rígidos bastante bastante fuertes que vamos no no o sea no tendremos problemas en que en que se rompa nada de lo que llevemos dentro a continuación voy a presentar el prototipo quiero agradecer a todo el equipo tanto de investigación como desarrollo y aparte a otro miembro del equipo que ha tenido que salir bueno aquí podemos ver que se puede dividir en varios módulos son tienen sistema de anclaje rápido y efectivo que nos permite tanto dividir la maleta en varias partes sistema de ruedas retráctiles que con un complejo dispositivo nos permitirá hacer que se guarden las ruedas dentro y quedarán protegidas bueno este es nuestro prototipo y gracias por vuestra atención buenos días estimados compañeros bueno aunque creo que no es necesario voy a recordaros los antecedentes de por qué estamos aquí como empresa que somos todos de desarrollo inmobiliario urbano y para espacios públicos nos propusisteis un reto que era formar un equipo multidisciplinar que pudiera plantear una solución innovadora para mejorar nuestro negocio y que además nos sirva como modelo de innovación para toda la empresa en este caso como experiencia piloto este equipo está constituido por Chema Arce y Oseba Barrera y John Collado Irene Esparza Ángel del Pozo yo mismo y Álvaro Rubio cada una ha desempeñado un papel muy importante en diferentes fases del proyecto y todos han contribuido con su creatividad tenemos gente de producción gente de diseño gente de materiales gente de estudio de mercado con lo cual sí que hemos cumplido ese primer objetivo de multidisciplinariedad vale la presentación va a seguir este índice que además puede ser el índice de nuestro futuro plan de innovación para la empresa buscar un objetivo contrastar las necesidades del usuario respecto a ese objetivo recopilar ideas seleccionarlas diseñar un prototipo validarlo y hacer un estudio pequeño de cuenta de resultados previsional de manera que podamos ver si tiene una viabilidad aparente al menos el objetivo en este caso es optimizar el diseño de los asientos en zonas de espera aeroportuarias para favorecer una estancia segura y confortable de los usuarios que queremos decir mejorar el asiento convencional y darle una serie de valor añadido digamos de valor añadido en este caso que hemos hecho para ello nos hemos inspirado en la realidad una realidad que teníamos en este caso muy cercana la gente aunque no sea un aeropuerto la imagen es muy gráfica nos indica pero bueno más allá de esa sensación nuestra hemos querido contrastarlo con los usuarios hemos hecho diversos estudios de mercado uno de ellos en Madrid directamente en el cual nos acercamos a la estación de nuevos ministerios donde la gente va y viene del aeropuerto en Madrid y era un sitio donde nos podían decir pues qué problemas se encuentran en esas esperas y poder nosotros acercarlos que están relacionados con el mobiliario en sí mismo son los que tenéis ahí muchos los habéis padecido somos todos grandes viajeros internacionales entonces hay muchas veces elevado número de horas de espera maletas que tienes miedo que te las roben no puedes conectar tu móvil y recargarlo ahora que todos tenemos smartphone que no dura nada la batería estás inquieto por si no estás adentro a la información del vuelo el asiento es incómodo hace calor en fin luego gente te propone cosas como que se pueda fumar está fuera de nuestro alcance en este caso alguien que la abanique pues realmente salvo que vendamos cada asiento con una persona puede ser una forma de crear trabajo hemos registrado en vídeo algunas de estas experiencias en este caso no sé si la disponibilidad técnica nos lo va a permitir pero bueno las tenéis en la internet de la empresa para quien las quiera ver las diversas entrevistas que hemos llevado a cabo hicimos también un estudio de redes sociales de páginas web hay por ejemplo una que es www.sleepinginairports.com que valora los 10 mejores aeropuertos para dormir y veis cosas como en Shanghái que son increíbles hay que pensar en global no quedarnos aquí en como es Barajas o como es el que sea y bueno buscamos ideas para responder a esas necesidades entonces planteamos una tormenta de ideas como puede ser eso sonido individualizado con hilo musical en el asiento asiento requinable un reposabrazos articulado un cajón de seguridad debajo en el que responder a ese problema de qué hacer con la maleta además algunos de estos elementos pueden ser como he comentado de pago de valor añadido por ejemplo la consigna donde guardarías la maleta funcionaría con una moneda lo cual a quien instale esto en su aeropuerto le supone un valor añadido un beneficio así como todas las conexiones eléctricas tanto de recarga como de sonido que luego hemos implementado en algo que hemos llamado la media box que en este caso sería de pago incluyendo también un despertador que tú vas a programar mediante ese sonido ambiente que estás escuchando por los cascos y te despierte cuando tu avión va a salir esto además responde pues a todos estos problemas y a otros digamos de tipo aspiracional la gente ve las zonas VIP y dice ¿por qué ese puede y yo no? pues por eso se llama VIP Seeds el proyecto también darle a la gente esa satisfacción aspiracional de vivir un poco como un VIP en un aeropuerto por un precio nulo o reducido bueno para esto hicimos diversos bocetos diversos planos este es el definitivo en el plano tenéis bueno pues configuraciones de tres asientos en línea con sus apoyabrazos abatibles la media box que decíamos que incluía las conexiones el sonido y el despertador las consignas alimentables con monedas y para tener una impresión más visual del mismo desarrollamos un prototipo como podéis ver que sí es rudimentario porque uno de los patos de la empresa fue que tenía que tener cero coste este desarrollo pero como veis aquí tenemos el asiento requinable el material tapizado para mayor comodidad que además pensamos que sea autolimpiable con añadidura de nanopartículas de dióxido de titanio proyecto que llevaremos a cabo o no yo entiendo que la innovación a veces sorprende pero hay entidades muy consolidadas que hacen estas cosas en nuestra red de ciencia y tecnología las que debemos recurrir cuando queremos algo como esto los apoyabrazos reclinables la media box bueno el prototipo está aquí al alcance de todos vosotros para cuando lo queráis ver y bueno hemos añadido a esto un estudio previsional de posibles ventas estimando 100 unidades por cada aeropuerto unos 200 aeropuertos por supuesto en un plazo de tiempo razonable de expansión y realmente estimando un coste para cada asiento de 400 euros el módulo entero 1200 las cuentas salen muy razonables y la estimación de coste de 400 viene de la experiencia previa de de algunos de nuestros miembros en la industria del autobús con lo cual espero que este este proyecto sirva a la empresa como como germen ¿no? para para fomentar la innovación buenos días mi nombre es Alejandro Hernández y pertenezco a la empresa Sidwin del sector aeronáutico yo soy Íñigo y soy de la empresa Avit hola yo soy Ana Bernal y pertenezco a empresas del sector de la energía como Inotex servicios energéticos yo soy Miguel Hernández vengo de Irimar y hemos hecho este equipo multidisciplinar un poco para afrontar un problema que se ha detectado hemos detectado en Madrid en esta pequeña estancia que es esto el billete o el sistema de transporte público de Madrid nuestro objetivo ha sido mejorar este sistema de billetes de metro tanto lo que es el sistema de billete físico como todo el concepto entero de compra y uso para ello hemos hecho una serie de trabajo con usuarios hemos hecho preguntas a usuarios una serie de preguntas que son estas que están enfocadas por un lado a la utilidad del billete a los problemas que han tenido por otro lado se han enfocado a qué se puede hacer y qué problemas tienen ya no con el billete sino con el sistema de compra y finalmente un poco enfocado a ya nuevas tecnologías para saber cuál ha sido su uso de nuevas tecnologías un poco para poder intentar ver cómo puede ayudar a solucionar el problema el perfil de usuario ha sido paritario entre hombres y mujeres ha sido un rango de edad elevado un gap de edad elevado y hemos también hablado con trabajadores del metro de Madrid que son también parte interesada en el sistema qué conclusiones principales hemos sacado de este estudio primero que hay un alto grado de insatisfechos más del 60% incluso estos los satisfechos tenían problemas decían si estoy satisfecho pero pierdo el billete se me rompe los problemas son el tamaño pequeño que se estropea fácilmente el proceso de compra que es un lío no le gusta a nadie ni siquiera a los que trabajan en el metro piensan que es bueno y luego que hay varios problemas en momentos determinados de colas en las compras para solucionar este problema hemos puesto un prototipo que ahora Alejandro nos hará la explicación del mismo bueno muy bien es una imagen del prototipo lo que es la arquitectura en sí y nuestra idea básicamente se centra basándonos en la tendencia del uso de smartphones en una aplicación con etiquetas con códigos QR entonces básicamente la idea es el usuario que quiera usar Metro Madrid se registra un smartphone vale entonces la idea es que los usuarios que quieran usar Metro Madrid se registren en un portal web que tienen vale al registrarse y tener sus datos podrían después bajarse una aplicación para su smartphone la aplicación Metro Madrid la idea es que al tener la aplicación puedan mostrar su código QR de usuario entonces básicamente cuando vamos al metro el smartphone posiblemente lo tengamos en el bolsillo siempre las llaves del coche a lo mejor se nos olvidan pero el smartphone seguro que no entonces claro al pasar por los molinillos estos van a tener un lector de códigos QR entonces básicamente para entrar lo que tengo que hacer es abrir la aplicación en el smartphone nos saldría la imagen nos saldría la imagen del código QR y lo pasaríamos por encima entonces ya con eso podríamos gracias a la aplicación o al portal web gestionar nosotros mismos nuestro billete de Metro Madrid y básicamente sería esto el prototipo simplemente añadir que de esta manera nos evitamos también un montón de distintas tarifas de metro la tarifa para el aeropuerto la tarifa para cercanías la tarifa para tal porque simplemente mediante este método se pasaría por el sensor a la entrada y a la salida y directamente calcularía el precio que te tenía que descontar de tu bono con lo cual se está facilitando muchísimo la usabilidad al usuario y eso es todo hola buenos días a todos desde el departamento de desarrollo y negocio de esta nuestra empresa recibimos hace unos meses la propuesta de buscar un producto innovador para poder aplicarlo a la producción de nuestra propia empresa y poder seguir adelante entonces bueno el equipo lo formamos las personas que veis aquí a Coidán Betancor Montes de Oca Esther Galarza Goico Echea Amaya María Juaniz Peña Marc Moreno Berengué Sergio Salas Bernal y yo mismo que soy Alberto Barquero bueno entonces nos dimos cuenta que había una problemática a la hora de tener que viajar con el ordenador y tal pues siempre surge el problema del peso el ordenador tiene un peso ya per se y si le añadimos el peso del maletín de transporte pues se hace todavía más incómodo así que se nos ocurrió que podíamos desarrollar un maletín transportador de ordenador que satisfaciera las necesidades de los clientes se hizo un estudio de mercado y todas aquellas personas que entrevistamos coinciden en lo mismo que ocupa mucho espacio que tiene demasiados compartimentos y que es pesado e incómodo así que se nos ocurrió la idea de desarrollar un contenedor ligero útil y cómodo para transportar el portátil y que ocupe poco espacio cuando está vacío y es así como desarrollamos la idea del PC Balloon ¿vale? utilizamos materiales poco pesados además los materiales que utilizamos son ecológicos tiene una serie de placas solares tiene una estructura inflable y desinflable fácil de guardar y asimismo hemos desarrollado un mini usador USB integrado que permite tanto inflar como desinflar el equipo sin ningún esfuerzo hicimos una investigación de mercado y vimos que había dos ramas una versión diseño discreto que es lo que hemos llamado la versión executive y es el prototipo que vamos a presentar en el que se prefiere una configuración en mandolera o mochila y luego una versión moderna o casual destinada a la gente joven que prefiere sobre todo el asa y por supuesto en colores muy llamativos y muy chillones ¿vale? entonces aquí podemos ver la configuración del modelo executive tanto en mochila como en bandolera se pueden ver las placas solares que son de una nueva tecnología basadas en la recarga por sistemas de tinta incluso extremadamente baratas y nos permiten que nos van a permitir inflar y desinflar el maletín en caso de que nos quedemos sin batería en el ordenador y asimismo permitirá también la carga de otros dispositivos como el móvil o incluso un iPod ¿vale? aquí a la derecha a la izquierda perdón del ordenador podemos ver la versión recogida ¿vale? y el compañero Sergio que nos muestra la versión la versión extendida ¿vale? entonces con esto que conseguimos desarrollar el primer contenedor para portátil enrollable facilita el guardado es decir que podamos guardarlo sin que ocupe mucho espacio y además al tener una estructura inflable proporciona una gran resistencia a los golpes la configuración en mochila o bandolera a gusto del consumidor en una misma pieza y por supuesto los materiales ecológicos de bajo coste hay una serie de proyectos secundarios o si quieren llamar los siguientes que sería integrar el cargador en el contenedor y hacer una investigación para utilizar un sustitutivo más ligero que el aire como puede ser el helio para todavía contrarrestar mucho más el peso del ordenador así pues agradecemos la atención prestada y esperamos el dictamen buenos días nosotros somos el grupo 4 del grupo 10 de este máster y cuando se inicialmente se nos propuso la idea de hacer un proyecto creativo se nos ocurrió hacer un producto de vida cotidiana producto que se usara normalmente e intentar mejorar hicimos varias encuestas por la calle y el producto en el que hemos trabajado es un producto que desde que apareció se ha mejorado muy poco y que provocan muchos problemas tanto en los usuarios como en sobre todo en las personas mayores debido a la naturaleza del producto hemos pensado en hacer una presentación un tanto especial y en vez de vendérselo en grupos de inversores como esto hemos pensado que se vende solo hemos pensado que lo vamos a vender a todos vosotros entonces mis compañeros van a presentarlo bueno primero vamos a decir que nosotros no somos así es nos metemos en el papel lo que queremos es hacer una presentación que nos diferencie del resto de grupos haciéndolo un poco más ameno entonces habíamos pensado en como es un producto que se vende al gran mercado y da a nuestro cliente que bueno nosotros haremos un teletienda entonces le tengo que dar aquí para pasar bueno Mike buenos días ¿cómo estás? muy bien ¿qué traemos hoy? pues muy bien yo estoy muy contento porque hoy traemos un producto que os va a gustar a todos ese producto está basado en ¿cansado de las tareas del hogar? ¿cómo te pasas el día trabajando? ¿se siente solo porque al hacer las tareas del hogar no puede estar con sus amigos? a mí me pasa continuamente y que lo digas Mike la plancha le hace coger malas posturas ¿tiene o se hace líos con el cable? luchando para montar la tabla ¿se le ha caído alguna vez la ropa? porque no sabe dónde apilarla mientras la va planchando cuando pone la plancha le gotea ¿tiene usted dificultades con las mangas y otros y otros recodos porque todos los utensilios que le venden van aparte? sí Mike a mí yo también no sufras más no sufras más querido cliente la solución es otro otro ultra easy iron ¿en qué consiste ultra easy iron? ahora te lo explico Mike es fácil de transportar sí debido a su asa integrada y a las dos ruedas inferiores en el box tabla plegable es plegable confirma sí es plegable confirmamos es plegable altura regulable sí mediante unos raíles que tiene en la parte frontal del box cajones para apilar la ropa alambre anti enredos sí no disponible en prototipo pero sí en la imagen antigoteo nosotros colocamos una plancha de metal en donde va alojada normalmente la plancha para que gotee ahí todo todo el vapor diseño innovador salta a la vista y nuevos materiales sí esta esta tabla de planchar está hecha en polímeros y sobre todo lo que es la tabla está hecha en un polímero lo que resiste altas temperaturas lo que evita que se nos oxide con el paso del tiempo Steve wow me estás contando que no pesa no pesa nada y a pesar de ello es muy estable muy estable no me lo puedo creer créetelo Steve wow incluso con extensiones para manga de camisa integrado olvídese de ir con suplementos que luego los pierde mejore su vida con Ultra Easy Iron para que pueda disfrutar de su tiempo libre como usted más desee o lo pase con su pareja pero esto lo acaba aquí Steve no os creáis a nosotros creed a testimonios reales gracias Paul agradezco que me pases el testigo casualmente me he encontrado con esta señora que estaba harta de tanto planchar entonces así podemos llevar poco tiempo usando el nuevo sistema y quiero saber las ventajas que ha obtenido ¿me podría decir las ventajas? he conocido por casualidad a Ultra Easy Iron y me he quedado muy satisfecha con el producto gracias a su fácil manejo portabilidad y almacenaje he reducido la mitad mis largas horas de planchado sus dos sistemas de extensión e inclinación han contribuido que me olvidara por completo de mis dolores de espalda por todo yo recomiendo muy gratamente este magnífico producto imprescindible para cada hogar vamos a aprovechar a entrevistar también a un caballero aunque ya veremos si plancha usted caballero plancha yo antes no planchaba pero desde que conocí Ultra Easy Iron siempre utilizo yo este producto en mi casa no dejo que nadie más lo utilice ¿y qué ventajas le ha aportado? ha solucionado mis problemas de espalda es fácil de montar sencillo de transportar es un producto el producto definitivo como vemos convierte hasta la gente que no tenía experiencia en este sector muchas gracias bueno pues ya saben llamen ya y compren Ultra Easy Iron hola buenos días soy Luis Sánchez y vengo a hablar con ustedes en representación de la empresa viajafacil.com esta empresa la formamos cinco personas Memet Cura María Elisa Franco Ari Zurtado Miriam Sánchez y un servidor somos una empresa joven multidisciplinar como no puede ser de otra forma y nos dedicamos sobre todo a la innovación en productos para gente viajera para gente que viaja mucho sobre todo con maletas grandes siempre que hacemos un producto ya tenemos muchos patentados en el mercado siempre siempre lo hacemos con determinados objetivos primero pensamos en la comunidad del viajero facilitar el transporte de las maletas todos hemos viajado con maletas pesadas y sabemos lo que pasa y mejorar perdón mejorar la accesibilidad en escaleras que no sean mecánicas a todos nos ha pasado que tenemos una maleta estupenda que nos ha costado un dineral llegamos a salir del metro y tenemos 50 escalones de 30 centímetros cada uno y resulta que llevamos una maleta para 25 días eso nos ha pasado a todos y siempre siempre trabajamos con materiales ligeros resistentes y flexibles siempre trabajamos de la misma forma hacemos un estudio de mercado primero nos preguntamos a nosotros mismos cuáles son las necesidades que tenemos y hacemos muestrarios en centros comerciales y en tiendas del ramo que siempre se han llamado así preguntamos la problemática que tienen en este caso para subir escaleras con maletas pesadas y en caso afirmativo de que tengan ese problema si les gustaría tener un dispositivo para subir y para bajar las maletas como pueden ustedes comprender todos nos dijeron que sí a pie de calle la encuesta fue afirmativa en un 100% y en los centros comerciales que fuimos a visitar nos llevamos una tremenda sorpresa porque nadie ninguna empresa tenía ningún dispositivo en sus maletas que ayudase a los viajeros de larga distancia con maletas grandes a subir y bajar escalones este es nuestro producto Easy Trip MEMET tiene el prototipo se basa en tres en tres ruedas van acopladas con un casquillo a la estructura de la maleta lleva un sistema autoblocante para que a la vez que subimos la maleta subimos el escalón de la de la escalera no se pueda venir hacia atrás es un producto muy ligero apenas pesa sobre unos 500 gramos para una maleta más o menos de 40 kilos y lo más sorprendente del producto al subir el escalón y girar un dispositivo que ha inventado nuestro amigo Aritz aquí lo tenemos el sistema ejerce un empuje vertical que nos ayuda a subir el escalón este empuje lo hemos valorizado y supone más o menos un tercio del esfuerzo que necesitamos normalmente para subir la maleta y la verdad es que poco más muchas gracias por su atención este producto sobre todo lo queremos enfocar a fabricantes de maletas y hemos visto que por aquí antes había un fabricante de maletas y estaríamos encantados de poder colaborar con ustedes y antes de terminar quería decirle tres cosas lo primero Easy Trip nuestro producto es un producto ligero compacto barato rápido y sobre todo que nos hace la vida más fácil a todos gracias nosotros somos el equipo de I más B que venimos trabajando en el proyecto para mejorar nuestras líneas de productos concretamente hemos tratado de inventar un nuevo sistema accesible para la seguridad de los bebés en automóviles ¿vale? bueno el estado del arte es el siguiente nosotros partimos de una línea de productos que están en el mercado que son tremendamente seguros y que funcionan pero que tenemos una gran necesidad que es la necesidad de la accesibilidad nos basamos en esto gracias a un estudio de mercado que hemos desarrollado tanto con usuarios como con expertos atendiendo a este estudio de mercado nos hemos dado cuenta que la accesibilidad ya es la segunda característica que tienen en cuenta los futuros compradores de las sillas de bebés para automóviles siempre por supuesto por detrás de la seguridad que es el primero que prácticamente el 100% de la muestra lo considera un problema real y lo más importante de todo es que el 75% de ellos estaría dispuesto a gastarse un poquito más por un producto que le diese una solución de accesibilidad mejor entonces teniendo en cuenta todo esto atendiendo a todo esto nos propusimos un proyecto en el que las líneas estratégicas eran la mejora de la accesibilidad siempre en primer lugar y por supuesto siguiendo cumpliendo los estándares atendiendo al estándar de seguridad ISOFIX que es el que consideramos que a medio y largo plazo es el que va a triunfar en el mercado y además tratar de darle un valor añadido por encima siempre atendiendo a las necesidades de usuarios reales de acuerdo pues entonces pasamos a explicar el diseño el diseño bueno está basado en un sistema formado por dos componentes principales la estructura que es la parte azul del dibujo realmente es el principal el componente que expresa la principal novedad del sistema más la silla ergonómica que es la parte gris y roja en el prototipo también se puede ver de acuerdo entonces de la estructura lo que incorporamos de nuevo es un sistema de guía articulado que lo que nos permite es el separar la silla de la estructura como aproximadamente unos 30 o 40 centímetros de manera que sea mucho más accesible sobre todo para los padres a la hora de extraer y de dejar allí al niño aparte de este sistema de guía la otra novedad que incorpora la estructura son las dos articulaciones que nos permiten un giro en el centro en el eje de lo que es la estructura una de ellas y la segunda de ellas en el eje en el centro de lo que es el asiento esto nos permite girar el asiento en 360 grados sobre sí mismo para poder elegir la dirección en la que va el niño y con el brazo y la otra articulación lo que podemos hacer es acceder al asiento de manera mucho más fácil incluso desde el exterior del coche la segunda parte del sistema también importante es la de la silla claro incorporando el brazo articulado nos dimos cuenta que podíamos jugar con un espacio en el que con las sillas actuales no podemos jugar y atendiendo a las necesidades de los usuarios reales nos dimos cuenta que una de las mejoras importantes sería poder incorporar un respaldo realmente reclinable hay algunas soluciones actualmente en el mercado pero no tan reclinables como esto de manera que esto redunde pues en la comodidad del niño que acaba redundando en la comodidad de los padres también claro y la última parte que nos planteamos del proyecto es la de aportar una serie de valores añadidos atendiendo siempre a necesidades de usuarios nos dimos cuenta que sería muy útil incorporar un pequeño bolsillo en el lateral para guardar útiles allí y otra cosa interesante que parecía muy interesante sobre todo a los padres era el el babero higiénico el incorporar un pequeño babero atado mediante broches a los laterales de la silla vale vale pues esto es nuestro proyecto esto es lo que presentamos y el objetivo a partir de ahora sería poder ser capaces de incorporar la producción nosotros hemos hecho un estudio y creemos que sí que vamos a ser capaces de incorporar la producción con un coste moderadamente superior a los productos actuales y que además tenemos evidencias que creemos que sí que vamos a ser capaces de mantener la seguridad de nuestros productos vale o sea que hasta aquí nuestra presentación y gracias por la atención aplausos y gracias por la atención 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 y gracias por la atención